Bienvenidos, esto es Todo por Temperley TV. En pocos minutos, repasamos toda la actualidad deportiva e institucional del Club Atlético Temperley. Todo por Temperley TV. Sentís algo que grita en tu interior. Sentís que estás de cara a un precipicio. Y por alguna razón estás acaparado. Como si hubiera un plan que ya estaba pensado. Sabes que siempre es tu condición. La de ser aprendiz humilde en este abismo. No busques la explicación. Tan solo sé vos mismo. Esa será tu voz. La voz de tus instintos. No es tan fácil de creer, no es tan fácil enfrentarme al espejo y admitir lo que hice mal. Pero sé que me voy a equivocar y me voy a levantar todas las veces de que vuelva a tropezar. Tu alma ya entendió el bien y el mal y todo lo que hagas vos va a volver a buscarte. No es tan fácil de creer, no es tan fácil de creer, no es tan fácil enfrentarme al espejo y admitir lo que hice mal. Pero sé que me voy a equivocar. Y me voy a levantar todas las veces de que vuelva a tropezar. Partido suspendido en el Beranger en una tarde de lluvia torrencial donde Temple y Huracán estaban protagonizando uno de los encuentros más esperados. Ganaba Huracán 2 a 0. A los 33 minutos exactamente lo ha suspendido Darío Herrera. Pero ya 5 minutos antes empezó a conversar con los jugadores y poco desarrollo de juego hubo en esos 5 minutos. Habrá que ver el informe del árbitro para ver cuánto se deberá continuar. Tanto el clima como el árbitro fueron absolutamente determinantes en este partido. Donde las mejores situaciones después de unos 15 o 20 minutos iniciales del primer tiempo en los que dominó Huracán. Fueron para Temple y que fue el gran protagonista de este partido y también el gran perjudicado por el estado del campo de juego. Si Darío Herrera quería suspender este partido debió hacerlo al comienzo del segundo tiempo. Cuando ya era prácticamente intransitable el campo de juego que aguantó de una manera estoica el temporal que se abatió sobre el sur del gran Buenos Aires. Lo suspendió cuando Huracán ganaba 2 a 0 a partir de dos jugadas en las cuales el estado del campo le jugó en contra a Temple. Ni el tiempo ni el árbitro ayudaron para que Temple se llevara un resultado decoroso de acuerdo con lo que vimos hasta este tiempo que se ha jugado. El partido está suspendido, insisto, cuando restan 15 minutos. Debió haberse suspendido mucho antes, al comienzo del segundo tiempo. En AFA se va a resolver todo, insisto, será importante lo que informe el árbitro para ver cuántos minutos se van a continuar en este partido. Que por ahora Huracán con gol de Martínez y del jugador Ávila está ganando a Temple y 2 a 0. En todo por Temple y la palabra del técnico Ricardo Reza. Fue un partido un poco de lotería, el que hacía el gol, ganaba, lo sacaba adelante. Bueno, entonces me parece que estuvo de mal, especialmente la última jugada. Creo que tenía que haberlo suspendido antes del partido. En un campo que ya digo que estuvo el primer tiempo bastante aceptable y el segundo ya estaba muy mal. Un partido parejo, somos dos equipos creo que parejos y bueno, como yo les comentaba, en estas acciones de gol, dos errores que se comenten también que tienen que ver con el estado del campo y de la acción de la pelota. Y bueno, ahí vienen los goles. Pero bueno, es así. El rival sabía que viene buscando una victoria con problemas y que tiene muy buenos jugadores. Bueno, lamentablemente no se pudo dar, ya te digo, en un partido que hubiese sido otro en el caso de no estar como estuvo en el campo de juego. Yo no sé si se jugará el tiempo que falta, la verdad que no sé, pero bueno, siempre hay que intentarlo, ¿no? Acá hace poquito vimos un partido, un Boca Racing, que fue dado vuelta, así que tenés que pensar que por qué no se puede dar vuelta. Pero bueno, es muy difícil, primero vamos a esperar a ver si se va a jugar o no. Hasta acá, todo por Temperley TV.